Nunca pensó que su historia se escribiría tras las rejas, en medio de la incertidumbre, la soledad, y con una condena de 50 años a cadena perpetua por disparar contra otro pandillero como él. Cuando tenía escasos 12 años, sucedió todo esto. Los invito a conocer a Ramón, un joven que escribe palabras que liberan. Sé que lo que hice estuvo mal. Quiero ser una mejor persona. Imagínense pensar en escribir su historia y con estas líneas plasmadas en un papel en blanco transformar su vida y la vida de miles de presos. Empieza tú con la primera línea y luego cuando ya vengan los otros muchachos vamos a empezar toda la clase juntos. Ramón es voluntario del programa Inside Out Writers, organización que por medio de la escritura ayuda a miles de jóvenes a escapar de las cárceles juveniles mientras pagan su condena. Ramón esperaba una sentencia de 50 años o cadena perpetua. Siempre me recuerdo la primera noche que encerraron la puerta detrás de mí esa noche y me quedé despierto además pensando mi situación. Tenía 12 años cuando entró a la cárcel juvenil por crímenes pandilleriles. Ramón robó, usó drogas, disparó contra otro pandillero. Todo eso, dice, lo llevó a pasar nueve años encerrado como un animal. Me convertí como en un animal. Eso es lo que yo en esa edad pensé que me ibas a ayudar a sobrevivir en esos lugares. Hasta que un día y cansado del encierro asistió al taller de escritura de Inside Out Writers. En los últimos 19 años con el simple papel, lápiz y perseverancia, cientos de voluntarios de Inside Out han podido ayudar a más de 18 mil jóvenes que estaban encarcelados en sitios como este, a que salgan de aquí y puedan tener una vida mejor. Decidí empezar a escribir y al fin de la noche, era como las 2, 3 de la mañana me acuerdo, y empecé a tocar la puerta porque se me habían acabado los papeles de tanto que había escribido. Ya no tenía hojas. Todd es el presidente de la junta de Inside Out Writers y ayuda a estos jóvenes, de cierta forma olvidados por la sociedad, a reintegrarse a la fuerza laboral, hasta el grado de emplear a muchos de ellos en su firma de abogados, por increíble que parezca. Y ahora trabajo con abogados muy poderosos, unos abogados más poderosos del mundo. Hoy Ramón es un hombre libre, estudiante de tiempo completo, trabaja en la avenida de las estrellas y lo más importante para él es lograr su sueño sin olvidar a los jóvenes encarcelados. Tengo que hacer el cambio, no nomás por mí mismo, pero por todas las generaciones que vienen. Increíble la transformación de Ramón, porque dice él que pasó de la cárcel juvenil al condado, al estado, y todas esas transiciones tuvo siempre a un voluntario de Inside Out Writers, que lo estuvo ayudando y por eso él se siente tan comprometido a seguir ayudando a los jóvenes, y va tres veces por semana a dar su tiempo para estos jóvenes. Pues ejemplar increíble la diferencia que un programa como estos puede hacer dentro de presión. Así es, y ayudarlos a encontrar, como quien dice, una razón de vivir, diferente a lo único que conocen en este ambiente tan violento. Gran historia, gran historia. Continuamos con más aquí.